Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia F. Con mucha probabilidad en tu casa tienes ahora o has tenido en alguna ocasión una planta con flores rojas, clásica en las fechas navideñas. Es la flor de Pascua o Poinsettia, su nombre técnico, que cobra protagonismo estos días en la mayor parte de los hogares españoles. ¿Pero sabes de dónde vienen esas flores que adornan tu casa? Con una alta probabilidad la del 50% de la árida Almería. Si escuchas, te lo cuento. En los últimos 10 años la producción de esta planta se ha triplicado en invernaderos de la desértica provincia andaluza hasta superar los 3 millones y medio de plantas. Según los productores almerienses, este volumen llegó a representar el 33% de la producción nacional en 2022 y según los invernaderos locales, este año se llega al 50%. Contrario a lo que pueda creerse, las condiciones climatológicas de la región son bastante favorables para el cultivo y de calidad. ¿Y cuál es la especialidad de la flor de Pascua que crece en Almería? La de color rojo en formato de diámetro 14, así se denominan, y que son las preferidas de los consumidores. Sin embargo, en algunos invernaderos de Níjar es posible encontrar un arcoiris de poinsettias blancas y amarillo limón. Guillermo Murcia, ingeniero técnico y responsable de Semilleros Laimún, cuenta cómo es el proceso desde el inicio. Nosotros empezamos el cultivo este, recibimos los esquejes, entre finales de julio y primero de agosto, y el cultivo llega a su fin desde finales de octubre hasta lo que es el puente de la Constitución. Esta empresa produce alrededor de unas 300.000 flores de Pascua en sus instalaciones de Níjar y de Elegido. Usan lo que se llama fauna auxiliar, que no es otra cosa que la suelta de insectos, que se alimentarán con las larvas de otros insectos. Y esto permite que la planta crezca libre de cualquier tipo de producto químico. Bueno, nosotros aquí, en esta delegación, producimos unas 130.000 plantas todos los años, y una cosa característica buena e importante que tenemos nosotros es que el cultivo lo hacemos sin utilizar el fitosanitario. Desde pequeñas empresas como esta, se vende a otras intermediarias, que finalmente las distribuyen a las grandes cadenas de supermercados. Así que, si has comprado tu flor de Pascua en alguna gran superficie, con mucha probabilidad ha sido cultivada en Almería. Y aunque los precios no han subido, o no mucho, para el consumidor, sí lo han hecho para el productor. Aquí en Almería normalmente se produjo en torno al 50% de la producción de Pascuero que hay en toda España entera. Este año se ha reducido un poco, en cómputo general, la producción, pero yo auguro que esta campaña va a ser buena, van a faltar Pascuero. En un municipio dedicado principalmente al cultivo de frutas y verduras, dedicar un invernadero a la poinsettia tiene un motivo, cubrir los meses en los que la producción de alimentos decae. El resultado, una flor que llena de color los hogares y calles de casi toda España. No olvides suscribirte a este podcast.